Hola, bienvenidos a Más Ideas, ama tu casa. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro taller. Vamos a estar hablando acerca de la técnica de lencería para el hogar. Realmente es un buen negocio, es una gran idea para comenzar con nuestro emprendimiento. Los esperamos en Facebook, dejen sus mensajes y sus tareas. Canal RedMás es nuestro perfil, por favor nos etiquetan con el numeral Más Ideas, ama tu casa. Bienvenidos. Marta Flores nos acompaña hoy en Más Ideas, ama tu casa. Profe, bienvenida a nuestro taller, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y yo feliz de estar nuevamente acá. Bueno, hablemos un poco respecto a la técnica o al universo hacia el cual vamos dirigidos hoy. Lencería para el hogar, ¿qué abarca este tema? Este tema abarca todo lo de decoración en el hogar, en la sala, en la alcoba, reutilizando un poco todos los pedacitos o recortes de paño lency que hemos dejado por allí. Lo podemos reutilizar en estos bonitos cojines. Podríamos también incluir en este universo prendas para el hogar, ya sea para dormir, para descansar, zapatos, incluso babuchas. No, yo creo que no. ¿Es otro universo? Sí, es otro universo, ya como en cojines, en manteles, otro tipo de decoración. Ok, bueno, pero son cosas que podríamos ir aprendiendo, que de hecho ya hemos aprendido contigo las técnicas e incluirlas de pronto en el negocio. Así es, son cosas muy prácticas y sencillas y fáciles de hacer. Importante saber hacia quién va dirigido nuestro proyecto, ¿cierto? Si es infantil, pues sabemos ya cuál es la técnica, la tendencia, los tonos y lo mismo si es para el hogar. Así es. Háblanos del proyecto de hoy, estamos viendo un cojín muy llamativo y además muy versátil, ¿no? El negro y el rojo que cuadran casi con todo. Exacto, es un cojín en fondo negro con piedritas de colores, colores contrastantes, hilos, lanas, bueno, ahí se utiliza un poco de las cositas que hemos dejado por allí de algunos otros proyectos. Eso nos encanta y además nos lo han pedido mucho nuestros televidentes a través de Facebook, que reutilicemos esos materiales de pronto que nos han sobrado de otros proyectos. Claro que sí. Cojín en técnica mixta entonces. Técnica mixta. Y muchos insumos, muchas técnicas, así que lo vamos a disfrutar hoy, vamos a trabajar. Claro que sí. Pongámonos entonces de una vez en la labor, vamos a ver la lista con los materiales que vamos a utilizar hoy en nuestro programa. El proyecto de hoy, cojín en técnica mixta. Para su desarrollo necesitamos el lino de color negro, retazo de paño lenci de diferentes colores, hilos o lanas de colores, piedras y perlas decorativas, costurero. Ya estamos listos. La lista es muy corta, ¿no? La lista es corta. Y lo bueno es que vamos a reutilizar esos materiales que nos sobraron de otros proyectos. Canal RedMás es nuestro perfil de Facebook, los estamos esperando allí para que dejen sus tareas, sus mensajes y nos reporten sintonía. No se olviden por favor de la etiqueta numeral Más Ideas a Matucasa. Manos a la obra, profe, ¿cómo empezamos? Lo que primero debemos tener es un cuadro, digamos, de 45 por 45 o de acuerdo al espacio que lo vayamos a colocar. Yo tengo uno de 45 por 45. Lo segundo es tener como en mente qué es básicamente el proyecto que vamos a hacer. Yo aquí quiero hacer con pajaritos, quiero colocarle corazones, que las hojitas y que el ala del pajarito sobrepuesta. Entonces, bueno, estos moldecitos debemos tenerlos en cartón cartulina o en cartón paja, ya como uno los quiera tener. Además se pueden mezclar, si vamos a hacer varios cojines, podemos a algunos ponerles corazones en vez de hojas o mezclarlos un poco y variarlos también de lugar, de posición. Exacto, variarlos. Ya como segundo debemos tener dibujado el proyecto como tal. Entonces, lo dibujamos, podemos colocar con lápiz de color blanco. Yo uso mucho una mina de plata. Esta mina de plata en tela negra pinta blanco. Pinta blanco. Y en tela blanca pinta negro. Entonces, para mí es muy... Pero es especial para la tela, se va a borrar, se va a desvanecer. Esto cogemos un paño con húmedo y le vamos a pasar y de inmediato se borra. Entonces, bueno, yo tengo cada una de las partecitas dibujadas, ya donde va a quedar cada cosita. Bueno, digamos aquí, entonces yo digo, voy a colocar el pajarito aquí, por decir, el alita acá, las hojas de cada cosita y corazones. Entonces, yo ya organizo de tal manera que vayan, que organice esto. Exacto, que quede todo como muy bien proporcionado. Proporcionado, la mitad. Que no vaya a quedar espacio en blanco. Más recargado, sí. Exacto. O por el contrario, lo que tú dices, más recargado hacia el lado. A no ser que sea el diseño, ¿no? En una esquina un poco más llena que la otra. Bueno, aquí sí. Bueno, central, el palito. O sea, yo divido la mitad, saco la línea y divido acá. Bueno, ya empiezo, digamos, aquí a bordar. Esto estoy utilizando lana o hilo orlón. También podemos utilizar hilos para bordar de cualquier, de madeja, de cono, de diferentes tipos de hilos. Hay diseños también, profe, que podríamos elegir que no tengan, digamos, tanto derecho, ¿no? Que se puedan, digamos, rotar también. Exacto. Como estrellas. Exacto, como uno que tengo atrás, que es un, como este. Exactamente. Lo podemos rotar. Es una flor y se puede rotar, exactamente. Bueno, aquí voy a hacer la puntada cadeneta. ¿Cómo va la cadeneta? O sea, yo introduzco la aguja por la mitad del ojito de la anterior y jalo hacia adelante. Son puntaditas largas, puntaditas que se vean. Y jalo un poquito. ¿Cómo de qué será? Un poquito más que medio centímetro. Exacto. Por ahí ocho milímetros. Por ahí ocho milímetros. Y jalo hacia allá. Voy así. De esta manera hago todo el palito. Hay muchas puntadas que, pues, uno puede utilizar acá en estos proyectos. La tela que has elegido, ¿este es un lino? Este es un lino. A mí, por ejemplo, los cojines que están atrás son un poquito de una tela como más, más de textura, más gruesita. Este es un lino. Es otro tipo de tela. Pero, pues, yo los escogí de esta manera, negros para sillones o estos blancos, beige, hueso. Se ven muy bonitos porque resalta. Claro, y como el diseño lleva tanto color, mejor que sea un tono plano, el que está debajo, para que así el diseño, el bordado sobresalga. Sobresalga. Digamos, en una cama con un cubrelecho beige, color hueso, color claro, estos cojines resaltan mucho, o sea, le da vida, le da el contraste a lo claro. Y nunca pasan de moda los cojines, ¿no? Al contrario. No. Van, es como cambiando de técnicas o mezclando o trayendo técnicas que utilizábamos antes. Sí. Van cogiendo fuerza. Un cuadro perfectamente yo podría también elaborar en esta misma técnica. Elaborarlo en esta técnica. Una carpeta que haga juego de pronto con los cojines. Perfecto, sí. Un pie de árbol para Navidad también o cojines para épocas. O cojines. Claro, esto, yo pienso que esta técnica es muy versátil, la podemos utilizar en muchas cosas. En el hogar. Ya la idea es como uno. Y lo bueno aquí, o sea, lo práctico, es que vamos a reutilizar pequeños recortecitos de paño lency, que las que trabajamos Navidad y todas estas cosas decorativas, nos quedan muchos retacitos. Ahí estamos trabajando bordados, ¿cierto? El mismo que trabajamos en toallas, en pañuelos, en lencería en general para el hogar, ¿cierto? Sí, lencería en general. Son puntadas que son, yo pienso que la gran mayoría de personas la saben, la cadeneta, el cordón, todo esto, el festón. Son puntadas que son muy reutilizadas en las cosas prácticas de la casa. ¿Cuántos cojines puede uno poner en un sofá? ¿De qué depende? Depende del gusto, depende del espacio, depende de muchas cosas. ¿Del tamaño del sillón, cierto? Sí, del tamaño del sillón. Sí, porque hay personas que les gusta sin un solo cojín o dos cojines en un sillón pequeñito, hay otros que es, o sea, muchos, muchos cojines. ¿Y sabes que se utiliza mucho o en la playa, tanto en clima caliente como, por ejemplo, en Bogotá también, los cojines en el piso, al pie de la chimenea? Sí, sí, sí. O en una biblioteca. Sobre la alfombra. Profe, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a invitar a nuestros televidentes a que dejen sus mensajes en Facebook. Tu canal RedMás es nuestro perfil, dejen sus mensajes y sus tareas, por favor, etiquetándonos con el numeral Más Ideas, Ama Tu Casa. Ya regresamos. Continuamos en Más Ideas, Ama Tu Casa, lencería para el hogar. Nuestro proyecto lo tienen en pantalla y es un cojín con técnica mixta, con aquellos materiales que nos han sobrado de pronto de otros proyectos. ¿No pasan de moda estos hilos? No. ¿Cierto que no? No, estos son hilos que, o sea, uno los trabaja en algunas otras cosas y los podemos reutilizar en todos estos proyectos. Claro, y ya una vez uno empiece con uno, la cliente va a venir por otro y va a querer un diseño que le combine con el anterior o de pronto, como los cojines se lo permiten, nada más cambiándolos ya va a cambiar toda la estética del espacio. Sí, así hago yo. Coloco unos cojines en unos ocho días, en los ocho, quince días cambio y sucesivamente. Exacto, sí, eso es lo bueno de los cojines y además que es una buena idea de negocio, ¿no? Se puede trabajar desde casa con poca inversión, profe, porque estamos reutilizando, como decíamos, todos los materiales. Bueno, aquí ya hice la puntada cadeneta de todo el, de un palito, por decir algo. Entonces aquí le voy a colocar algunas hojitas por los lados, es como si fuera una sola cadeneta larga, larga y aseguro esta puntadita acá, la aseguro y paso al siguiente lado, al lado opuesto. Por debajo. Eso, paso al lado opuesto, hago otra cadeneta larga. Estos cojines son muy prácticos para hacer, bien decorativos y no debemos, no se gasta mucho dinero en realidad. ¿Cuadros también se pueden hacer, cierto? Sí, claro. Todo está en la imaginación de uno, o sea, todo es ya como tener la idea y ya llevarla a cabo. Cubre lechos, mantas, también la tendencia nos muestra que hay esas mantas para cubrir los sillones, de pronto cuando les cae el sol mucho por la ventana, o para esos días fríos también utilizarlo como manta. También podríamos inspirarnos en esta técnica que hoy nos enseñan. Bueno, yo remato común y corriente, o sea, como cuando yo les digo a las alumnas, como cuando uno está pegando un botón y es un remate sencillo. Lo bueno es que ese hilo es muy fácil de manejar, ¿no? Sí, este hilo es fácil. Es muy visible, grueso, muy decorativo, ¿no? Muy decorativo. Entonces, luego yo coloco otro hilo, un contrastante o un diferente a este verde y le voy a colocar unas hojitas intercaladas a este verde. O sea, la idea aquí es como jugar con diferentes tonos de verdes. Y si siente uno que le hace falta ir poniéndole según el gusto, ¿cierto? Exacto. Porque ya uno va educando el ojo, como dicen ustedes. Tanto en medidas, como en diseños, en tonos que cuadran. Sí, por ejemplo, yo terminé ese cojín y yo lo pasaba y miraba y decía, no, aquí le falta algo. Entonces, yo pensé en las piedritas, en las perlitas, en todo este brillo. Le di un poquito de brillo al cojín y ya me pareció que quedó como bonito. ¿Encaja dentro de lo artesanal, los productos artesanales? Sí, esto es artesano hecho a mano. Entonces, ahí va a tener un valor agregado, ¿cierto que sí? Claro. Un poquito más costoso podríamos venderlo. Claro, porque son cosas no industrializadas, son hechas a mano. Casi que sobrepedido realmente, es único. Sí, exacto. A no ser que nos pidan el mismo diseño. Sí, estos son productos, la verdad, son únicos, sí. Pero también lo bueno y lo que nos sirve a nosotros cuando estamos produciendo es que estamos utilizando los mismos moldes. Y va a depender en donde yo vaya a ubicar, por ejemplo, la paloma, el pájaro, los corazones, las hojas. Correcto, uno ya los puede colocar en otro lado, dándoles un giro, bueno, diferente, darle diferentes alternativas. Lo mismo los tamaños y formas de los cojines. Hay cilíndricos, hay circulares. Hay en forma de corazón. Exacto. Ya es como uno lo quiera. Hasta de animales hemos trabajado. Sí, claro. En forma de búho hemos trabajado acá. Y de ahí podemos sacar, entonces, aprendiendo esta técnica, muchos otros proyectos. Muchas ideas. Que nos van a servir para hacer emprendimiento. Y lo que yo decía hace un momento, si de pronto alguien está pensando en hacer un negocio, en generar ingresos extras, desde casa, esta es una buena idea. Ahí vamos trabajando. Sí. Aquí se le dan las alternativas, las ideas, por eso debemos estar pendientes. Y poca inversión. Sí. Claro, esto es muy económico. O sea, un metro de lino nos alcanza casi que para cuatro cojines. ¿Alguna otra tela que podamos utilizar? Yo usé una un poquito más, con más gruesita, con más textura. ¿Y recuerdas el nombre, no? Simplemente sí, mirar y comparar. Sí, la comparé y me pareció como más durita, entonces me pareció como chévere esa tela. Bueno, por decir algo, ya hicimos el palito, le coloqué intercaladitos los colores. Ahora voy a hacer la puntada del tronquito del pajarito, de aquí donde se va a parar aquí el pajarito. Entonces, bueno, la cadeneta yo la empiezo de aquí hacia el frente, siempre hacia allá. El cordón, lo que es punto atrás, por eso bien decimos punto atrás, porque viene hacia atrás. Entonces, yo ya me vengo hacia atrás con las puntaditas. Y te encuentras con el hilo anterior y empiezas hacia abajo. Exacto. Esta puntada de relleno que la utilizamos mucho en los cuadros de guatemalteco y todo esto, la podemos abrir. Entonces, yo voy acá, introduzco la aguja, jalo y abro la hebra anterior, las dos. Las abro y jalo. Esto tiene mucho de esa técnica. Exacto. Exacto. Todo lo que es bordado guatemalteco, todo esto, utilizamos todas estas puntadas. Y lo que me gusta es que no está siendo, digamos, con puntadas demasiado extravagantes. Exacto. Exacto. Son puntadas largas. Son puntadas largas. Y si prestamos atención, seguramente lo vamos a poder lograr si somos principiantes. Exacto. Porque hay personas ya que dicen, no, es que yo no veo bien, no alcanzo a ver bien porque ya mis ojos me están fallando un poco. No, estas puntadas son prácticas y quedan bonitas. O sea, como el resultado del proyecto se ve bonito, estético bonito, bien presentado. ¿Esa técnica siempre se trabaja sobre negro, profe, en fondo negro? La verdad, yo me la inventé. La podemos trabajar, digamos, en un fondo, por decir, crudo, con colores tierra, naranjas, verde seco. Incluso sobre el blanco, por ejemplo. Sobre el blanco. A los que quieren un mantel blanco. Exacto. Y ponerle, de pronto, esos detalles de ramitas verdes, en tonos de verdes. Claro. Ya el color que le guste a la persona, que le gustan los azules. Pues puede colocarle las florecitas, los pajaritos, todo más o menos que le resalte al tono del fondo. La idea es que resalte. Se está utilizando también mucho los cambios de cojines. Entonces, también vemos en el mercado que no necesariamente hay una colección solamente de cojines en mi casa. Yo puedo utilizar varios cojines de distintas colecciones. Ah, sí. Mezclar colores, mezclar técnicas, materiales, todo eso es válido hoy en día en la decoración. Sí, uno ve cantidad de mucha diversidad en peluche, de ese peluche largo que es mink, se ven bordados, otros se ven tejidos. Se ve como algo muy fresco, o sea, como para las parejas recién casados, me da la impresión como esas técnicas así. Una casa para descanso. Sí. Un lugar para ver televisión, para descansar. Exacto. Con alguna maca cerca también. Sí. Profe, vamos a hacer una pequeña pausa, pero quiero invitarlos a todos a que nos vean a través de nuestra señal en vivo. www.redmas.com.co Se van a encontrar con una ventana color rojo horizontal que dice Redmas en vivo. Le dan clic ahí y listo. Nos van a poder ver, por ejemplo, a través de su celular. Ya regresamos. Gracias por continuar en Más Ideas Ama Tu Casa. Lencería para el hogar. Hoy, esa es la gran idea de negocio. Resulta una idea rentable, en donde las amigas y los familiares van a ser los primeros clientes. ¿Cierto? Puedo empezar desde la casa y con las invitadas, los invitados. Exacto. Hay que incluir a los hombres también en esta técnica. Claro, los hombres, y de hecho tengo alumnos, hombres, pero son lo más perfecto y lo más perfeccionista. Pulidos. Súper, más que las, de verdad que son súper, súper pulidos. Claro que sí. No solamente las amigas, entonces, nos van a ayudar en el negocio, sino también los amigos. Claro. Y ellos son, no, ellos le ponen el toque y les colocan y les hacen y queda súper perfecto esos proyectos de ellos. Que queda uno es asombrado, la verdad. Hay muchos hombres viéndonos, entonces, pues, la invitación es a que incluyan también en sus proyectos esta técnica. Esta es una técnica mixta. Claro que sí. Cojín con varias texturas, varios materiales, hemos utilizado insumos de toda clase, ustedes pueden hasta utilizar la silicona o no, profe. No, ya yo ya no soy como amiga del trabajo, así como, pues sí, es cierto que lo hago rápido, práctico, pero no, la silicona ya es un poco más... Para otras técnicas. Sí, para otras técnicas es muy chévere y es una herramienta que nos ayuda mucho, pero aquí en el cojín no, yo prefiero el hilito y la aguja a lo normal y tradicional. Y es que estamos trabajando bordados, realmente en lencería se utiliza mucho bordado además porque requiere de mucho lavado. Exacto. Cierto, de mucho uso también. Y estas cosas yo digo que la debemos lavar a mano, ya como más, o sea, no hay lavadora y todo esto, se pueden estropear. Claro, un lavado muy delicado, incluso si podemos con un jabón líquido también delicado. Lo puede uno colocar en un platoncito con agua y jabón líquido y lo deja un rato y ya medio le da una sacudidita ahí, ya, una restregadita y ya. Las piedras que utilizamos también deben ser de buena calidad, es decir, que no al lavado se les vaya el color, se coloricen de pronto con el sol. O se despeguen, tampoco me gustan las que son pegables, que se les quita como un sticker y se pegan, no, eso también se, yo pienso que se caen fácil. Entonces, si uno vende un proyecto, ya, o sea, ya, ya se despega, pues, complicado. Bueno, aquí ya, digamos, ya hicimos, ya bordamos las cositas, aquí ya le podemos colocar las, el proyecto del pajarito. El rojo más lindo, profe. Sí, un rojo que resalte, uno pues trata de algo contrastante, entonces, y yo le coloco aquí, por decir, la alita, aquí, y yo ya aseguro todas estas cositas. Con, con alfileres. Que, o sea, primero yo por eso bordo, para luego tapar aquí los, las partecitas con, con el diseño de lo que estoy trabajando. ¿Se puede hacer algo de texto también, embordados? Eh, texturas. No, como un texto, una frase. Ah, sí, claro. Sí, súper bonito. Como, alguna cosa así que esté de moda. Ahora hay muchas frases fáciles de conseguir, pues, ideas en internet. Sí. Incluso los nombres o iniciales. Sí, súper bonito. Sí, ya uno ya, ya va haciendo cada momento y en esto es mucha creatividad. Entonces, ya uno ya se imagina las, las cositas. Entre ellos también pueden hacer frases, ¿no? O le, o palabras. O palabras. Por decir algo, entonces yo tengo dos corazones, yo digo, si le coloco un rojo aquí, otro rojo aquí, o sea, me satura el color. Entonces, lo corto con dos amarillos. Claro, totalmente. Exacto, entonces. Ahí se vio, en el edificio. Sí, exacto. Entonces, eso es como, como, como al ojo, como uno, sí, educar el ojo. Va, uno va mirando y se va dando cuenta que, que la composición es bien importante. Se puede, esta, esta tela, ¿cuál es? Eh, paño lenci. Paño lenci. Paño lenci. ¿Hay paño lenci con otras impresiones, no en tonos planos? Sí, sí hay, eh, con, con figuritas, pero ya en esto no encajaría mucho. No lo podemos utilizar, ahí no cuadra. No, porque, pues, no, no me parece. Ya sería extravagante, pues, pasado. Exacto, sí, sí, ya sería como. Eso es importante que nos lo enseñes, porque de pronto también tenemos esos retazos. Ya, o sea, ya, ya se satura. Exacto, entonces eso es mejor guardarlos para otro proyecto. Exacto, ya queda como saturado acá, ya es como muy. Muy, muy recargada. Todas a manos, ¿cierto? No estás utilizando máquina de coser en ningún momento. No, para nada, para nada. Entonces, aquí yo voy a bordar, ustedes ven las hojitas bordadas, les voy a enseñar cómo las bordo. O sea, tengo cada, cada cosita, o sea, aquí las tengo bordadas, pero aquí tengo una sin bordar, que cómo lo voy a hacer. Empiezo desde abajo, desde el centro de la hoja y le voy a hacer una puntada en cordón o punto atrás, la misma que les estaba enseñando en el chamisito, en el palito donde está paradito el pájaro. Entonces, le hago como la, como el centro de la hoja. ¿Vestidos para niñas o faldas con esta técnica? Podría ser. ¿Se puede? En fondo negro, en fondos de colores, telas suavecitas, con animalitos, con cositas, o sea, como le digo, todo esto es en creatividad, o sea, ya es uno poner la imaginación a trabajar y a volar y ya. Aquí le hago cada una de las partecitas de la hoja, en punto atrás, haciéndole cada una de las nervaduras de la hoja, como para darle un realismo, cierto toque de realismo a nuestro proyecto. Tú lo tienes ahí prácticamente al ojo, como diríamos, lo estás haciendo. No me gusta casi rayar, porque a veces uno se encarta cuando va a lavar, a veces no le sale, o a veces se corre el color, no, no me gusta, yo lo hago así al ojo. O sea, la naturaleza es así, o sea, no es toda como las hojas iguales, no, o sea, hay unas hojas más verdes, otras más oscuritas, las rayitas, las nervaduras de una de pronto ni aparecen, otras sí. Y así es la técnica. Y así es la técnica. Y así se nota más esa mano, el trabajo, el tiempo y también el estilo, ¿no? Se va marcando un poco el estilo de cada diseñador. De cada diseñador, correcto. Entonces aquí, ¿cómo voy a colocar las hojas, por decir algo, al proyecto? Ya la puntada es diferente. Entonces, por decir algo, ya tenemos, bordamos todo esto. Ahora voy a unir la hoja a la tela. Entonces yo me voy... Con el mismo hilo, ¿no? Con el mismo hilo. La idea es que se vea, ¿no? Que se vea. Ok. Con el mismo que le coloqué las nervaduras, le voy a dar el contorno a la puntada. Es una puntada que van a quedar rectas y por debajo va a ir de lado. Ok. Entonces son puntadas rectas. Arriba van a quedar rectas, pero ya a la vista son puntadas rectas. No es festón, son puntadas rectas. Por debajo son como acostaditas. Y siempre utilizar este hilo, ¿cierto? Sí, pero si tenemos, digamos, hilo coralino, hilo emadeja y todo estos tipos de hilos de bordar, lo podemos usar. Y aquí ya se me enredo el hilo, entonces... ¿Ay, qué hacemos si nos pasa eso? Tratamos de hacer lo que estabas haciendo justamente, ¿no? Tratar de devolver la hebra. Tratar de devolver y si no puedo, entonces corto. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Volvemos a empezar o la que ya teníamos hecha va a funcionar? Entonces yo la saco por detrás. Ah, bueno. La saco por detrás. ¿La retiramos? La retiro. Sí, la puedo retirar. Si voy, digamos, ya voy terminando, la puedo coger con la siguiente. Pero ahí la retiro. Yo prefiero más bien y no quedarme media hora esperando que si se suelta, que le sople. Algunas dicen, no, soplando se desanuda. Pero, bueno, yo no creo en mucho estos mitos. Pero ahí ya te va a rendir. Además que realmente hemos visto cómo te va de bien bordando muy rápido. Es una técnica rápida si, digamos, la dominamos, ¿cierto? Claro que sí. Para eso necesitamos, profe, tu ayuda. Queremos seguir aprendiendo, así que es momento de entregarle a nuestros televidentes tus datos. Y de paso hacemos pausa. Claro que sí. El proyecto de hoy, cojín en técnica mixta, junto a la tallerista Marta Cecilia Flores Merchan. A ella la encuentran en redes sociales, en Facebook, como Profesora Marta Flores. Gracias por continuar en Más Ideas Ama Tu Casa. Cojín de técnica mixta es nuestro proyecto de hoy. Si están pensando, como veníamos diciendo durante nuestro taller, en generar ingresos extras desde casa, esta es una buena opción de negocio. Lencería para el hogar. Cojines, manteles. Individuales. Cobrelechos. Todo lo que abarca en lencería para el hogar. Toallas para las manos. Claro que sí. Decoración en general. Toallas de cortesía. Bueno, aquí ya vea, esto rinde, esto es práctico. Mira cómo te rinde, ¿viste? Y así pegamos cada una de las piecitas. Ok. El corazón con... Por ejemplo, aquí en el corazón lo podemos colocar hilo contrastante, amarillo. Entonces, por decir algo, a este amarillo y a estos rojos. O sea, es como la creatividad. Ya lo que uno tenga en mente. Y yo los miro y les digo, no, aquí hoy le voy a colocar este color, este otro color y le voy dando como ese toque de brillo, de luminosidad, de esto. Bueno. Así pegamos cada una de las cositas de cada de estos elementos que tenemos acá. Y no tiene límite, ¿cierto? De apliques. Podríamos ponerle muchas hojas, así como menos. Sí, o como más. Sí, aquí ya el palito, ya le colocamos, le podemos colocar al corazón rojo, le podemos colocar el hilo amarillo. Son puntadas o bordados que hemos trabajado en diferentes proyectos. En diferentes proyectos. Pero a veces a uno le hace falta un poco de imaginación. Sí, como que... O esos retazos creo uno que nunca los va a utilizar realmente. Sí. Y dice, no, pero eso ya, ¿cómo lo utilizo? Sí, como que los botan, como que ya los, 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 sí, los botan. Los dejan guardados o los botan, exactamente. Bueno, aquí hay una buena opción y es reutilizar esos retazos, volverlos a sacar. Exacto, ahí tenemos, miren, un ingreso. Y son cosas que uno hace, digamos, en una tarde, en un rato. Cosas prácticas. En tonos pasteles. ¿Hay? Oh, claro. ¿De este material lo conseguimos? ¿En paño lente? Sí, claro, Rosa. Todos los, en paño lente, cualquier color que uno tenga en mente. Y lo mismo los hilos. Los hilos también, toda la gama de colores están en hilos de bordar o en hilos de, o en, o en este tipo de lanas que yo estoy usando. Exacto, ¿esos paños hay o son antialérgicos? Estos paños, yo creo que sí, vienen en, como en acrílicos, vienen en algodón, hay diferentes tipos de paños, de paño lente. Claro, hoy en día hay de todo en el mercado. Sí, eso hay una gran variedad. Textiles inteligentes, incluso fáciles de secar. Sí, no. Que permiten además que sean impermeables, que no se mojen. De pronto, si el universo es infantil para niños o para bebés, utilizar ese tipo de materiales. Sí, claro, no tiene ningún problema. O sea, esto lo puede, para bebés, en un tono, digamos, rosadito o blanco, con los tonos pastel, amarillo, azulito, no sé, súper lindo. Ya es uno poner la creatividad a trabajar y ahí nos va a dar un buen resultado. Y letras, hablábamos también que podemos incluir frases o palabras claves que nos gusten. Claro. Sí, en bordados. Y ya decir los animalitos o las florecitas o las libélulas, por decir algo, las mariposas, las podemos hacer en tonos pastel. Productos también personalizados, eso le gusta mucho a los clientes. Exacto, a la gente. Únicos. Sí. Y esto es una pieza única realmente. Estos son, sí, la verdad, sí. Esto es único. Es una técnica que la verdad se ve bonita. Y lo clave acá es como los colores, los colores que contrasten. ¿Has utilizado tres tipos de puntadas? ¿Me equivoco o no? Sí, tres tipos de puntadas. La cadeneta, el punto atrás y esta de pasado. Entonces, mira. Esto es... Y uno las puede hacer de distintos tamaños, ¿cierto? Estas tres puntadas que nos has recalcado hoy, que hemos trabajado. Sí, diferentes tamaños. Claro, si yo quiero que estos palitos se vean más, pues los hago más larguitos. Si quiero que casi no se vean, pues los hago más cortos. Lo mismo el tallo, ¿podrían ser más unidos? Sí, más unidos. También el diseño. De acuerdo al diseño, de acuerdo a... Esos corazones más pequeños o más grandes. Exacto. Esto es un poco como del bordado... O sea, yo más o menos lo traté de pensar como en el bordado que está ahorita de moda, que es el bordado mexicano, el bordado peruano. Sí. Más o menos, pero reutilizando los... Esos son todos en hilo. Todo esto sería bordado en hilo. Aquí no. Aquí, por decir algo, yo pensé en el proyecto que tengo de mostrario. Dije, bueno, voy a hacerle una textura. Entonces, yo le paso rayitas largas. Ah, mira. Y esta puntada es qué? Es un pasado y unas rayas largas. Sí, son rayas largas. Son rayitas largas. Haciendo como un escocés. Exacto. Eso es lo que yo quiero hacer en este... Para hacer el escocés, yo siempre empiezo por la mitad. Es importante iniciar por la mitad del proyecto. ¿Por qué? Porque lo contrario, pues a veces como que le queda torcido a uno. Ah, bueno. Entonces, empiezo por la mitad, de un lado para allá. Y luego de acá para acá. Ah, bueno. Y por debajo no se están cruzando los hilos. No, paso de acá. Puso un nudo y empezaste. Eso. Y cuando termino esta, paso acá. Y cuando termino esta, paso acá. Por detrás no me van a quedar las puntadas largas. A pesar de que no se va a ver, ¿no? Por detrás. No, porque por detrás uno lo puede forrar, le puede colocar, lo puede forrar y colocarle ya la para el cojín, para colocarle el relleno. Si fueran individuales, serían nada más decorativos, ¿cierto? No se podrían utilizar. Sí, sí se podrían utilizar. ¿En esta misma tela? Sí. Podría ser, pero ya toca cuando se forre, hacerlos con guata prensada y forrarlos. Y quedan su contextura. Fantástico. Imagínate cómo se va a ver esa mesa. Espectacular. Sí. Ahí les dejo muchas ideas para que puedan trabajar y elaborar cosas lindas en cada uno de los hogares. Mira, ahí tienes tres diseños completamente distintos. Sí, todos diferentes. Sin embargo, yo los puedo poner los tres decorando un mismo espacio. Un mismo espacio. Así es lo que hablábamos, casi que con los mismos materiales, los mismos insumos, vamos a poder variar la colección, por ejemplo, que ofrezcamos a nuestros clientes. Exacto. De algunos se van a antojar. Sí. Algunos nos van a hacer pedidos de lo que vean. Aquí ya le cruzo, o sea, ya cruzo cada una de estas puntadas, las voy a cruzar para el otro lado. Bueno, y ahí ya no empezaste desde la mitad. No, ya empecé desde abajo. Está quedando muy recto, profe, y queremos que nos quede así. ¿Alguna recomendación? No, ya es como la práctica. Es como la práctica que yo tengo. Pero me gusta que si de pronto queda torcida una hebra, va a ser también, visualmente se va a ver bien, no va a ser... Sí, ¿no? Mi saber muy rústico también es válido. Sí, exacto. Esto es como un collage de muchas puntadas, de muchas texturas. Por decir algo, aquí yo digo, bueno, le voy a colocar aquí perlitas. Entonces, por aquí tengo la aguja mostacillera, traje algunas perlitas. O simplemente le puedo colocar asteriscos. Acá, por decir algo, aquí le coloco. Porque estas puntadas, pues, pasaría alguien con un reloj, simplemente un anillo y las quita. Claro. Entonces, aquí le voy a colocar, encima de donde está la unión de las dos puntaditas, le voy a hacer una... ¿Como una X? Una X. Entonces, yo le hago la X, saco la aguja en todo el centro de esta X, y ahí le colocaría, porque es una perlita. Entonces, le coloco una perlita. ¿Estas perlas especiales para lencería? Eh, no, son perlitas común y corriente. Profes, momento de hacer una pequeña pausa y de invitarlos a Instagram. Síganos ahí, compartan con nosotros sus fotografías en nuestro perfil Canal Red Más. No se olviden, por favor, de etiquetar sus fotografías con el numeral Más Ideas, Ama Tu Casa. Ya regresamos. Continuamos en Más Ideas, Ama Tu Casa. Vamos avanzando ya en nuestro proyecto de hoy. Es un cojín con técnica mixta, y lo tienen ustedes en pantalla. Y ya vamos acabando, ¿cierto que sí? Ya vamos acabando. Ponerle esos detalles con las perlas o la, digamos, la piedrita que nos sobró de otro proyecto. Este ya lo tengo un poquito más adelantado. Ya le coloqué aquí donde hice las tramas, le coloqué una puntadita, aquí igual. Ahí no le coloqué para que no quede tan recargado. ¿No se pone relleno también entre, por ejemplo, el corazón? Ah, podría ser una buena alternativa, pero yo pues no le coloqué. Aquí le puedo colocar, sí, aquí ya le coloco como el brillo. Entonces le puedo colocar con aguja mostacillera. Estas pepitas que por ahí encontré entre mis cosas. Que sean pegadas ojalá con hilo, para darle más durabilidad al proyecto. Hay collares que se nos dañan y no queremos desperdiciar esas piedritas y ya no alcanzan porque algunas se perdieron. Exacto. Las podemos guardar y ponerlas. Y reutilizarlas, sí, súper, mire, queda todo reutilizado. Claro, y las podríamos utilizar. Entonces entre piedrita y piedrita la idea es que rematemos. O sea, le damos un remate. ¿El hilo es especial también? No, común y corriente el de coser a mano y que tengo yo para hacer, pegar los botones. Hacer todas estas cositas en la casa. Entonces ya le voy colocando las piedritas. Dándole la, que salga como la lagrimita hacia afuera. La parte gordita hacia abajo. Profe, y el negocio online está en furor, ¿no? Está en crecimiento y está haciendo competencia a las grandes marcas. A las grandes marcas, sí. Es que esto es las redes sociales. No hay que perder el tiempo. No, todas las redes sociales son ahorita el furor, lo que está de moda. Y hay todo el mundo, es que todo. Uno dice que a veces las señoras de, por ejemplo, yo que trabajo con pensionados, se la pasan esa ahí en el intermedio. Y uno dice, pero mire. Ahí es donde hay que publicar las fotos. Exacto. No, y cuentan, es que yo en el Facebook y en mi Facebook, y no hay que yo. Bueno. Se está moviendo mucho, debemos aprovechar para generar ingresos. Para generar ingresos. O ingresos también extra. Claro. También los niños pueden empezar a hacer sus talleres. El ojito del pajarito ya lo coloca una perlita negra y ya empieza uno a regarle todas estas pepitas aquí donde se vean, que se queda el corazón, que por donde uno quiera, si tiene perlitas blancas, del color que uno quiera. El ala del pajarito, profe, se lo pusiste primero, ¿no? Entonces, primero pegaste el pájaro. El pájaro, como un encorriente. Luego le sobrepusiste el ala. Y luego lo bordaste. Y luego lo bordé, como hice con el corazón. Sí. ¿Y las perlitas? Y las piedritas, como hice también con el corazón. Entonces, de una vez en la X fuiste poniendo perla. ¿En otro hilo o es el mismo que estás usando justamente? En el hilo blanco. Sí, le coloqué como hilo blanco del color de la perlita. No, no hay lío ahí. Entonces, casi que es la misma técnica que trabajaste en el corazón. Exacto. Es la misma técnica, de hecho. ¿Solamente le cambiaste con las piedras que le pusiste? Sí, le cambié solamente las piedritas. Y ya es darle brillos y ya colocarle los detallitos que uno le quiere dar al proyecto o al diseño que está elaborando. ¿Es un límite para ponerle piedras al proyecto? Sí, o sea, que ya no quede como tan saturado. Lo mismo las puntadas, que se vea bonito, que se vea todo acorde, que no se vea como que no. O sea, todos los palitos, por ejemplo, uno se imagina un arbolito, todos los arbolitos llevan más o menos las ramitas del mismo tono, pueden ser unas hojitas más claras, más oscuras, pero más o menos uno como mirar mucho la naturaleza para poder tener un buen resultado de cualquier proyecto que uno esté elaborando. ¿Guiarnos de ahí? Exacto, sí. Para comenzar, ya tú dices que ya tienes súper educado el ojo. El ojo, sí. Pero pues para comenzar entonces ver la naturaleza mucho. Exacto, ya para las personas que apenas van a iniciar todo esto, sí, mirar mucho la naturaleza. Eso digo yo para cuando están trabajando bordados, esto de la anigrafía o bordado guatemalteco, es mirar mucho esto. Las sombras, las luces, todo esto. ¿Cuánto tiempo se demora uno más o menos terminando ya este proyecto? Este proyecto, no, para uno realizarlo desde ceros, por ahí una tarde o dos tardecitas o un día completo. Bueno, ya de acuerdo la disposición de la persona y la entrega de la persona también. La tela que utilizamos que no sea tan gruesa para no cansarnos de pronto al momento de bordar. Sí, que no sea tan gruesa, que no sea tan gruesa porque de verdad pues para pasar la aguja, bueno, esta perlita me salió un poquito como defectuosa y ya no quiso pasar, pero sí. Pero muy pulido, ahí nos estás mostrando cada paso a paso que es de mucho detalle, de mucha paciencia. Sí. Y de mucho cuidado sobre todo comparando también con la naturaleza. Profe, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Por acompañarnos, por este gran proyecto espectacular. Felicitaciones, aquí te volvemos a esperar. Vuelves por favor. Señora, muchísimas gracias a todos y ojalá pongan en mano de obra con estos proyectos. Así será. Sí, señora. El proyecto de hoy, cojín en técnica mixta, junto a la tallerista Marta Cecilia Flores Merchan. A ella la contactan en el siguiente teléfono, 300-562-5801. Lencería para el hogar, un buen negocio. ¿Qué les pareció? Dejen por favor sus mensajes en nuestro perfil de Facebook, canal RedMás. Un beso enorme para todos. Continúen con nosotros. Un beso enorme para todos.